Por la Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Aunque los evangelios no pretenden ser una biografía pormenorizada de la vida de Jesús, sí que nos ofrecen aquí y allá pequeños indicios como para reconstruir lo que fue sucediendo, sobre todo al inicio de la vida pública de Cristo. Todo comenzó en Galilea, dice los Hechos de los Apóstoles, y como el Señor entraba en las sinagogas y predicaba. Y hablaba del reino de los cielos, y sobre todo les explicaba la ley de Moisés con conocimiento de causa, con coherencia, con una congruencia que salía a la vista, que saltaba a la vista de quienes lo escuchaban, al punto que decían que éste habla como quien tiene autoridad. Y así poco a poco se fue formando en distintos lugares un grupo no tan homogéneo, pero ya más o menos, como diríamos nosotros, como de aficionados o de pequeños seguidores de Jesús. Y así fue creciendo ese grupo paulatinamente. Seguramente unos a otros se pasaban la voz de que había un nuevo rabino que era de Nazaret y que explicaba las cosas de una manera diferente. Si hubiera habido los medios de comunicación de ahora, con toda probabilidad, se hubieran pasado pequeñas grabaciones o resúmenes o mensajes de voz para transmitirse las palabras, las comparaciones, esas parábolas que el Señor proponía. Pero aparte, el mismo Jesús ponía atención, observaba, se fue fijando en quienes eran más constantes, asiduos a escuchar su predicación, los que la iban entendiendo mejor, por aquellos en quienes se notaba un cambio de vida, una conversión, digamos. Y de entre esos fue seleccionando algunos. Y ya al cabo de un tiempo se podía hablar como de discípulos de Jesús. Y seguramente el Señor buscaba la manera, por grupos pequeños y a veces grupos más grandes, de explicarles las cosas en privado, de proponerles las explicaciones de las parábolas, de las alegorías. Y como bien sabemos, de entre ese grupo más amplio de discípulos, terminó eligiendo a doce, a quienes llamó apóstoles. Pero bien, el caso es que nuestro Señor deliberadamente, con una voluntad decidida, eligió a unos discípulos setenta y dos, dice el Evangelio de San Lucas, que se nos propone hoy para escuchar en la misa. Escuchó setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos donde pensaba ir y les dijo que la mies era mucha y los obreros pocos y que rogaran al dueño de la mies para que enviara obreros a su mies. Y luego ya les da instrucciones más precisas sobre cómo deben ir, con qué debían ir proveídos y con qué no, y el mensaje que tenían que dar, de manera especial la paz y explicar que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quedan como grabadas estas palabras, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. La iglesia lo ha entendido siempre y ha mirado en estos setenta y dos los inicios como el germen del orden sacerdotal, de los presbíteros. Si en los doce apóstoles están los inicios del episcopado y los obispos son sucesores de los apóstoles, en estos setenta y dos se mira la ayuda que dan estos a los doce y a Jesús mismo. Y allí la iglesia ha visto los inicios del orden de los presbíteros. Pues bien, decía San Francisco de Sales que la iglesia no necesita muchos, sino buenos sacerdotes. De ahí que el rogar por que haya más sacerdotes es al mismo tiempo rogar al dueño de la mies para que sean buenos, para que los sean muy buenos. Nuestro Señor no solamente quería que hubiera muchos seguidores como quien desea tener muchos aficionados, un club como The Fans, sino que quería auténticos discípulos que encarnaran en sus propias vidas el misterio de Cristo, que lo imitasen perfectamente. Dios quiere, sin lugar a dudas, que todos se salven, pero no por el mismo camino, sino que dispuso dispuso que hubiera unos, los sacerdotes, para que predicaran, para que acercaran las almas, para que explicaran el Evangelio. San Alfonso María de Ligorio en un conjunto de sermones, los que llama selva de materias predicables, explica cuál es el fin del sacerdote. ¿Solamente celebrar misa y rezar el oficio y con eso ya tener la vida arreglada? Ciertamente que no. La finalidad divina en la tierra es que los sacerdotes sean personas oficialmente encargadas de cuanto concierne al honor de Dios y de la salvación de las almas. Cuando nuestro Señor envió a estos 72 para que dijeran con toda claridad y fuerza curando a los enfermos, que el reino de Dios ha llegado no era simplemente un anuncio como quien anuncia que ha llegado al pueblo el circo, sino que el señorío de Dios irrumpe en las almas. Que Dios quiere establecer su reinado en los corazones. Que ahora los que quieran pueden dejarse gobernar por este Rey y Señor. Cambiar de vida a mudar de costumbres. Jesucristo continúa diciendo San Alfonso María de Ligorio estableció a los sacerdotes como cooperadores suyos para procurar el honor de su eterno Padre y la salvación de las almas. Tantos y tantas almas se salvan por la mediación de los ministros a los que Jesús quiso dejar en su iglesia. De donde se sigue que los sacerdotes se hallan en el mundo para dar a conocer a Dios sus divinas perfecciones, su justicia, su misericordia, sus preceptos para hacer que a Dios se le honre, se le ame, se le ame como es debido. De ahí la urgencia que se nota en el palpitar del corazón de Cristo de que haya muchos sacerdotes. Rueguen al dueño de la mies que envíe muchos porque en la boca de los sacerdotes está como el eco de la palabra divina, como altavoces, como altoparlantes que han de hacer resonar la voluntad de Dios para la humanidad, que los hombres se conviertan y vivan, que abandonen sus malas costumbres y las tomen buenas. Los sacerdotes están destinados a buscar a las ovejas perdidas, dando para ello la vida si preciso fuera. Son de nuevo palabras de San Afonso María de Ligorio. Y esa es la razón por la cual Jesucristo mismo vino al mundo para rescatar rescatar a las ovejas perdidas y quiso continuar su misión no de cualquier manera sino instituyendo sacerdotes. De hecho lo dirá en algún otro momento en el Evangelio de San Juan. Así como tú me enviaste al mundo, le dice a su Padre Celestial, yo también envío al mundo a estos, refiriéndose a los apóstoles. ¿Qué necesidad hay obviamente de orar para que haya muchos y muy buenos sacerdotes? Son pocas las instrucciones concretas con contenidos exactos y precisos que nos dejó nuestro Señor. En la oración, sí, respecto a ella efectivamente dijo que había que orar con insistencia o dijo que había que orar para no caer en tentación. Pero desde luego que en muchas ocasiones dijo que cuando oráramos tampoco era necesario decirle a Dios exactamente qué necesitábamos materialmente porque ya nuestro Padre Celestial sabe aquello que nos hace falta. Pero en este pasaje concreto sí que les dijo lo que tenían que pedir. Oren. Oren porque la Mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Es una oración muy, muy concreta y que nosotros al hilo del Evangelio de hoy hacemos nuestra. Le pedimos al Señor que aumente el número de las vocaciones, que haya muchos jóvenes, varones bien dispuestos a dejar las redes, a dejar aquello que los enreda y sigan a Cristo para hacer resonar su Evangelio que todavía hay muchas personas que no terminan de enterarse de la maravilla, de la hermosura del reino de los cielos y que solo necesitan que alguien se los explique. Pidámosle pues al Señor que envíe operarios a su Mies. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor ángel en mi guarda intercedan por mí.